Bien, en este caso también tenemos una serie de planos, pero su finalización es curva. Modificamos esta línea y se modifica su curvatura, que a su vez la podemos modificar, la cantidad de crestas que tiene las podemos modificar desde acá. Inclusive podemos, vamos a poner por aquí, on. Tener este tipo de superficie. Vamos a comenzar nuevamente construyendo a partir de una línea, de una curva, una superficie. Dirección va a ser en X y en Z, va a ser vertical. Y la altura. Vamos a hacer un array nuevamente. Lineal. La dirección va a ser en Y y el número de repeticiones, 20 por acá. Y acá vamos también a controlar la distancia entre ellas. Bien, con esto vamos a generar una superficie con todas estas líneas. Superficie que nos va a servir para construir una curva. Tenemos nuestro loft. Para construir una curva vamos a generar unos tres o cuatro puntos. Cuatro. En este caso podrían haber sido tres. Vamos a hacer un análisis de esa superficie para poder vincular esta curva que estamos creando ahora con aquella superficie que hicimos con el loft. Reparametrizamos, botón de la derecha, reparametrizamos, los puntos están todos en el mismo lugar, los arrastramos así, modificamos su posición y vemos surgir la curva cuando la creemos. Vamos a curva, podemos crear cualquiera de las tres. Entonces, voy a crear esta, nuevamente esta, ahí la tenemos, esa es nuestra curva. Bien, vamos a dividir esas curvas, voy a apagar el loft. Estas curvas verticales las vamos a dividir ahora y vamos a desplazar esos puntos. Bien, en curva vamos a dividir, por acá la tengo. La curva que quiero dividir son estas líneas verticales. Por acá, ya se dividieron. Puedo poner el número de divisiones que quiero. 10. Puedo cambiarlo. Más o menos divisiones. Vamos a trabajar de la siguiente manera ahora. Entre estos puntos y esa curva vamos a hacer que los puntos más cercanos estén más bajos respecto de la curva, estén más abajo, se crean en valle. Los puntos más lejanos de la curva, mucho más arriba. Entonces, vamos a trabajar con closest point. Los puntos en cuestión van a ser estos. La curva va a ser esta. Vemos que ya los puntos se han pegado a la curva. Tengo una distancia. Con esa distancia voy a poder empezar a trabajar. Vamos a remapear números. A crear un dominio. Hay que hacer algunas correcciones acá, las vamos a ir haciendo ahora. Vamos a agregar además para visualizar un graph Morphor. Bien, y lo que queremos hacer es desplazar esos números, moverlos. Por eso vamos a hacer esos números, esos puntos. Vamos a transformación. Lo que nos interesa mover es esa geometría. Queremos moverla en el sentido del eje X. Positivo. Por acá. Esta distancia. Los que estén más cerca, menos. Los que estén más alejados, más. Vemos que algo de eso está pasando. Y bueno. Vamos a empezar a apagar algunos temas. Clear off. Estos puntos que están detrás también los podemos apagar. Los puntos que están sobre la curva también los podemos apagar y quedarnos únicamente con la curva. Y ahora queremos hacer líneas que unen todos esos puntos. Para eso vamos a curva. Venimos por acá. Y creamos una serie de líneas, curvas, con esos puntos. Es decir, nosotros agregamos más divisiones y tenemos más precisión porque aparecen más puntos. Vamos a hacer modificaciones desde acá, desde la distancia que hay entre ellas. Se ve. La cantidad. Vamos a generar un plano entre esa línea de atrás y la línea de adelante. Vamos entonces a ocultar un poco los puntos. Preview off. Tenemos curvas por ahí adelante. Curvas. Vamos a ponerlo por acá. Por un lado. Y aquellas líneas del array. A ver. Son estas que quedaron por atrás. Inclusive podemos moverlas que den un paso hacia atrás. Así no tomamos directamente esa línea. Vamos a mover esas líneas que están en el array. Vamos a transformación. Mover. Esta geometría. Se ve. La queremos mover. La distancia que la queremos mover es en el sentido del eje X. Entonces vamos a vector. X. ¿Cuánto queremos moverlas? Un número fijo hacia atrás. Vamos por acá. Un número integral. Y con el botón de la derecha. Vamos a ponerle menos. Porque queremos que vaya hacia atrás. Hacia atrás. Un número menos. Menos cuatro. Menos cinco. Así se ve bien. Y vinculamos este valor. Ese número. Entonces. Hemos copiado esa línea. Cinco unidades hacia atrás. Selecciono esas líneas. Las voy a ocultar. Voy a desplazar esto. Ups. Voy a desplazar esto porque me interesa. Que esté por acá cerca. Así lo puedo ver mejor. Son curvas. Lo que tenemos acá. Si unimos las curvas de atrás con las de adelante. Se deberían generar planos. Vamos a superficie. En principio. Debería suceder eso. Esa superficie arreglada. Las curvas A son aquellas de atrás. Las B estas de adelante. Y vemos que se generan muchísimos planos. Parece un sólido la cantidad de planos que hay. Tenemos que empezar a hacer algunas modificaciones entonces. Tenemos estas curvas por acá. Vamos a hacer un Graft aquí. Vamos a superar un Flatten. Ahí estamos. Se organizaron los grupos de curvas. Vamos a ver si podemos ocultar esto. Off. Off. Nos quedamos únicamente con los planos. Entonces. Si modificamos esta curva. Van a modificar. Esas crestas. Además si modificamos el gráfico. Va a pasar exactamente lo mismo. Algoritmo. Además. Podemos ocultar este plano. Preview Off. Y con estas curvas. Vamos a poner los On. Estas curvas. Podemos hacer un Loft. Nuevamente. Por acá venimos a Flatten. Y aquí tenemos el Loft. Con la superficie. Ese es el algoritmo. que inicia con una línea. Esas líneas se dividen. Además. Este vínculo tiene que ver con que se copiaron hacia atrás aquellas líneas. Todo esto es para trabajar con el punto cercano a la curva. Esto que está por aquí. Conecta con esto que está por acá. Que es mover hacia atrás esas líneas verticales. Y al final generamos. Planos transversales. O planos verticales.